Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en este video les voy a mostrar cómo hacer una medalla de oro de fragmentos de medalla de oro. En el coliseo yo conseguí varias. Vamos a ir a equipo. Donde dice... No, no es equipo. Lo siento. A menú. Artículos. Y como ven aquí tengo 11 fragmentos de medalla, de leyenda. Y solo tenía que tener 10 pedacitos para hacer una. Le damos a crear. Y le damos que sí. Como me queda una y necesitábamos 10, ya no puedo crear más ninguna. Ahora tengo 8 en total. Las medallas de oro. Y las medallas de bronce. Así que... ... ... ... Y...